Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Jordan Carrillo señala que va por la revancha en el Apertura 2022. El mediocampista mexicano, Jordan Carrillo, afirmó que Santos Laguna buscará la revancha deportiva en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El equipo Santos Laguna sigue con sus entrenamientos de preparación para encarar el partido correspondiente a la jornada 1 de la Liga MX en el presente torneo Apertura 2022 en condición de local ante los rayados de Monterrey. El mediocampista Jordan Carrillo afirmó en videoconferencia de prensa en el campamento de los Guerreros, que dentro del grupo ve el nuevo semestre en el fútbol mexicano como una revancha para los laguneros. Hemos estado enfocados desde que inició la pretemporada que este torneo es una revancha y que tenemos que hacer lo mejor posible y cada quien sacar su mejor versión, expresó. Además, el centrocampista mexicano ve al equipo de Santos Laguna como el puente que lo lleve a ser convocado a la selección mexicana y poder ser parte del plantel que participe en los siguientes Juegos Olímpicos. «Estoy enfocado en lo que es Santos, pero la verdad quiero ir a selección mayor y a los próximos Juegos Olímpicos, ojalá se de primero Dios, pero estoy trabajando en todo eso para poder estar listo», comentó. Por otra parte, Orleji no va a mexicanizar al Sporting de Gijón, asegura ir a Raborri. El presidente del grupo Orleji aseguró que el Real Sporting de Gijón no será una «sucursal» de Santos o Atlas. En su presentación como nuevo propietario del club Real Sporting de Gijón en la segunda división de España, el presidente del grupo Orleji, Alejandro Irarragorri, fue muy claro al precisar que no tiene pensando en llenar de jugadores mexicanos la plantilla del club asturiano, además de aclarar que no garantiza un ascenso a primera división en corto plazo. «Nuestro modelo de gestión tiene un área de inteligencia deportiva bastante amplia donde hemos analizado muchas posibilidades, pero la verdad es que la nacionalidad, si es mexicano o no es mexicano, no es el tema. Aquí no venimos a mexicanizar, lo que vemos es un modelo de gestión que hemos trabajado con gente de muchas nacionalidades», comentó en conferencia de prensa. El discurso de Irarragorri fue algo similar a lo que dijo en 2019 cuando adquirieron al Atlas que en aquel entonces estaba en problemas de descenso y con la sequía de títulos de liga por casi 70 años, pero hoy son los flamantes bicampeones de la Liga MX al ligar los títulos de la apertura 2021 y clausura 2022. En el caso de Santos Laguna, logró dos títulos de Liga MX clausura 2015 y clausura 2018, una Copa MX en la apertura 2014 y un campeón de campeones en la 2014-2015.